¡Hola! La radio nos entrega elementos como la entretención, la cultura y las noticias, y mucho más, pero también entrega mucha variedad de música que no alaba a nuestro Dios. En Salmos 98.4 dice lo siguiente, que todo el mundo cante con alegría al Señor. Algunas versiones dicen, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad Salmos. Las comunicaciones deben ser provechosas para hablar de Jesús al mundo, para que lo conozcan y no sean engañados. Escucha radios que aporten a tu vida desde la cultura, la información y las alabanzas al Creador. Comparte estos consejos con tus amigas y amigos. ¡Nos vemos!